Aviso especial. Ciclón Invest 99 litros aumenta potencial ciclónico a 60%. Se ha emitido un informe especial esta mañana. La imagen es satélitar indican que las lluvias y tormentas eléctricas asociadas con una amplia área de bajas presiones sobre el suroeste del Golfo de México y la Bahía de Campeche se están organizando mejor. Las condiciones ambientales parecen favorables para el desarrollo ciclónico, y una depresión tropical puede formarse más tarde hoy o el sábado mientras el sistema se mueva al noroeste sobre el suroeste y oeste del Golfo de México. El sábado por la noche se espera que el sistema se mueva tierra adentro sobre el noreste de México lo cual acabará con las posibilidades de desarrollo ciclónico. Un avión caza huracanes está programado para ir a investigar al sistema esta tarde de viernes. Habitantes a lo largo de la costa noreste de México y la costa de Texas deben estar muy atentos al progreso de este sistema. Independientemente del desarrollo de este sistema puede traer lluvias localmente fuertes en partes del noreste de México y el sur de Texas el fin de semana.